Si usted es amante de la actividad física, quiere ejercitarse, pasar un momento agradable y actualizarse con las coreografías más modernas, no se puede perder la megaclase de rumba terapia y zumba que Richard Aguilar trae este jueves primero de marzo con una de las instructoras más queridas por los barranqueños. ¡Uh! Un saludo muy especial para todo mi público de Barranca Bermeja. El día de hoy quiero hacerles una invitación muy especial y es para que nos acompañes este jueves primero de marzo en el Parque Ecológico del Barrio Cincuentenario, en donde estaremos con una espectacular clase de super rumba. ¡Anímate con tu combo! ¡Ve con tu familia! De llegar al Senado de la República, Richard Aguilar asegura que trabajará por el deporte, la recreación y la cultura. Por eso quiere motivar espacios de sano esparcimiento. Estamos haciendo una invitación muy especial a todos los barranqueños para que se unan mañana jueves primero de marzo a las 6 y 30 de la tarde en la cancha polideportiva del Barrio Cincuentenario a una gran jornada de zumba, rumba terapia, aeróbicos y actividad física que por supuesto acompañará el candidato al Senado, Richard Aguilar Villa, para que todos vayan a ejercitar su cuerpo y a conocer por supuesto las propuestas de Richard Aguilar. Es una invitación abierta para todos los barranqueños que quieran ir a ejercitarse, se pongan sus tenis, su trusa, esas mujeres maravillosas que les encantan todas las coreografías. Además hay una sorpresa, la instructora invitada es Mary Dance. La invitación es para todos los barranqueños este jueves primero de marzo a las 6 y 30 de la tarde en el Parque Ecológico del Barrio Cincuentenario en la Comuna 4.